Hola amigos, bienvenidos a Cosa del Jardín. Mi nombre es Gabriel y este es el último video del 2021. Mi deseo es que el 2022 sea un mucho mejor año para todos. Hoy vamos a ver qué sembrar en enero, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Como siempre voy a empezar por el hemisferio sur, pero si estás en el hemisferio norte, hace clic en la pantalla y vas a ver que está dividido en dos capítulos, uno para el hemisferio norte y uno para el hemisferio sur. Vas al hemisferio sur y te ahorrás como 3 minutos de video. En el hemisferio sur, si tus temperaturas de enero son inferiores a los 30 grados generalmente, 30 grados es una excepción, entonces tenés un clima mucho más favorable que el mío para sembrar en enero. Yo te recomiendo que no mires este video, sino que mires o el que hice de qué sembrar en diciembre o el que hice de qué sembrar en febrero, que tenés muchas más posibilidades y te va a ir mejor. Yo al final del video te voy a dejar los dos enlaces para que los puedas hacer clic e ir a ver. En cambio, si tus temperaturas de enero son superiores a los 30 grados generalmente y hace un calor bárbaro, entonces estás en las mismas condiciones que yo. Enero es el mes más caluroso del año y las plantas sufren muchísimo. Lo mismo que las plantas, también es difícil para las semillas poder germinar en esta época del año. El truco para que te vaya bien con las semillas en enero, con este calor, es, primero, mantener bien húmedo el sustrato de los semilleros. Viste que encima, que son macetas muy chiquititas, se secan muy rápido si están al sol. Entonces, preocuparte por que estén bien húmedos. Y, obviamente, la germinación la haces a la sombra y después, una vez que germinan, en vez de ponerlos al sol, que realmente va a ser muy agresivo para tus plantines, sí los podés poner en una media sombra, un lugar donde reciban el rayo de sol directo, pero que esté filtrado. Por ejemplo, poniendo una tela media sombra arriba del semillero o poniendo los semilleros abajo de otras plantas que le den un poco de sombra, sobre todo en los momentos de más calor del día. Entre los cultivos que podés sembrar en esta época del año, siempre en semillero, tenés la lechuga, la espinaca, la selga, la radicheta, la albahaca, cibulet, puerros, cebollas de verdeo, chauchas y poroto. Hay variedades que están especialmente adaptadas para el calor, o por lo menos aguantan un poquito más, y en ese caso elegí esas semillas para sembrar. Por ejemplo, en la lechuga, vos tenés, digamos, lechuga morada, no siembres ahora, porque realmente va a sufrir muchísimo, y las lechugas así de hojas muy anchas y arrepolladas, ellas también les cuesta mucho crecer en el calor. En cambio, una lechuga de hoja corta, se llaman lechugas de corte, esas andan mucho mejor y se la aguantan. Con la espinaca tenés algo similar, hay una espinaca que es para verano, en Argentina se llama espinaca amadeo, busca esa para sembrar. En otros lugares del hemisferio sur no sé cómo se llamarán, pero seguro que hay espinaca de verano, así como también tenés espinaca de invierno. Lo que son los cultivos de siembra directa, que son los de raíz, zanahoria, nabo, rabanito y remolacha, podés sembrarlos en esta época del año, pero es muy complicado, es difícil porque como tienen que estar en siembra directa, tienen que estar al sol todo el tiempo, es difícil que la planta o que la semilla reciba la humedad suficiente. Por eso yo te recomiendo que tengas un poco de paciencia y esperes a febrero para sembrar estos cultivos de siembra directa. Algo que está bueno sembrar ahora, pero que es un desafío, son las crucíferas. Coliflor, reproyo, brócoli, col de bruselas, romanesco. Esas plantas, si vos las sembras ahora en enero, las vas a poder cosechar antes de que empiece el invierno bien crudo. Es un desafío porque estas plantas no toleran el calor, entonces te las tenés que arreglar para que tengan media sombra y que estén protegidas y con buena humedad para que puedan desarrollarse. Si conseguís plantines de tomate cherry, entonces los podés plantar ahora en enero. Otros tomates más grandes yo no te recomiendo porque te va a costar que maduren durante el otoño, así que para mí no vale la pena mejor el cherry. Podés plantar tomate grande, pero mejor el cherry. Y lo que es morrón y berenjena, ya estás pasado de temporada, realmente no me parece que valga la pena sembrarlo en esta época del año. Y finalmente tenés la papa, que para mí la papa se puede sembrar todo el año. Si tenés papa brotada, que compraste papa y se te brotó, metela dentro de una maceta que algo vas a conseguir y está buenísimo. Enero es un mes ideal. Si vos plantás papa en enero, la vas a poder cosechar para mediados de otoño y seguro que vas a tener una linda cosecha. Tu principal tarea durante enero es regar. Vigilá bien las plantas y si ves que sufren mucho el calor de la tardecita, entonces regá bien fuerte a la mañana y después reforzá cuando pasa el calor. Tené en cuenta, esto es el sentido común. Si vas a regar con la manguera, asegúrate de que el chorro de agua no esté hirviendo. Esperá a que, dejála correr, que se enfríe el agua y recién ahí regá, porque a las plantas no les gusta que la ríen con agua hirviendo. Y bueno, preocupate bien que la planta esté hidratada, porque cuando la planta se debilita y vos la ves que se le aflojan las hojas, ahí es cuando entran las plagas, cuando entran los hongos, cuando entra la arañuela roja. Y si vos lográs que la planta se mantenga fuerte durante enero, entonces todo lo que es el fin del verano y otoño vas a tener una cosecha espectacular. En cambio, si la planta sufrió mucho durante el verano, entonces ya febrero va a ser una agonía y para marzo no tenés más plantas. Bueno, ahora vamos con el hemisferio norte. Una aclaración como te hice con el hemisferio sur. Si tus temperaturas mínimas no bajan de los 5 grados, entonces tenés un invierno bastante suave, yo te recomendaría que mires o el video de qué sembrar en diciembre o el video de qué sembrar en febrero, porque vas a tener mucha más variedad de verduras y flores para sembrar. Al final del video yo te voy a dejar los enlaces para que vos hagas clic y lo mires. Por el otro extremo, si en tu enero cae mucha nieve, entonces tenés que ver cómo vas a hacer para cultivar en esta época del año. Puedes tener un muy buen invernadero, túneles o incluso arrancar tus cultivos indoor, digamos con luz artificial, para después sacarlos al huerto cuando el clima sea un poco más favorable. Yo te recomiendo que visites huertas de vecinos de la región y te asesores a ver cómo se están manejando para sobrellevar este clima tan agresivo. Vale la pena. Yo desde acá, mirá cómo estoy en camisita, no te puedo ayudar con la nieve y con ese frío polar. Pero si la nieve es poco probable en tu región y se forman heladas durante las mañanas, entonces estás igual que yo, este video te viene al pelo. En esta época del año las semillas se siembran a cubierto porque hace demasiado frío para que germinan en el exterior. Una vez que germinan, sí, las podés sacar si es que tu clima es favorable y si no, las tenés en una ventana o en un invernaderito o con luz artificial para que vayan creciendo y le vas ganando a la temporada. Podés sembrar hojas verdes sin ningún problema, lechuga, rúcula, acelga, espinaca, radicheta, kale y cebolleta, puerro también podés sembrar. La siembra directa es un poco más complicada con el frío. Si tenés túneles o invernadero, entonces podés darle sin problema zanahoria, remolacha, nabo y rabanito. Son las típicas verduras que podés plantar en esta época. Otro cultivo que podrías empezar a plantar ahora es el tomate. Siempre a cubierto y protegiéndolo del frío de la noche pero que reciban sol o luz artificial durante el día. Hay una regla que el plantín de tomate lo tenés que hacer dos meses antes de la fecha de la última helada porque en ese momento es cuando lo vas a pasar a tierra. Si vos plantás en enero es porque en marzo ya las temperaturas de la noche no bajan de los cero grados. Así que bueno, es un poquito de sentido común y observación ver cuándo es el momento de los plantines. Podés hacerlos igual. Lo que pasa es que si pasaron dos meses la planta es muy grande y si no la podés pasar a tierra, a la huerta, entonces se te complica un poco. Se puede hacer pero tenés que estar pasándolo a macetas cada vez más grandes y moviéndolas de lugar para protegerlas del frío. Es medio una historia. Al final te conviene esperar un mes más y hacer el semillero en febrero. A fines de enero también podés plantar papa siempre teniendo en cuenta que la tenés que proteger del frío y no se tiene que congelar la tierra porque si se congela la tierra, la papita que sembraste se te va a pudrir. Acordate que las semillas apenas germinan las tenés que poner al sol o a una buena provisión de luz artificial para que no se ahilen y se eche a perder cultivo. Si te gustó el video poneme like y compartilo y si te encantó animate a apretar el botón de gracias que me vas a alegrar el día. Comentarte que si vos usualmente compras en Amazon España y Estados Unidos yo en la descripción del video te dejé enlaces para que vayas a mi tienda de Amazon y veas todos los productos que tengo recomendados ahí semillas de estación, fertilizantes, sustratos, bulbos aunque no es la época ahora pero están y si vos los compras desde esa página entonces a vos te cuesta lo mismo y yo me llevo una comisión es una forma gratis que vos tenés para apoyar económicamente mi trabajo. Como te comenté durante el video acá te dejo los enlaces para que veas los videos de calendario de siembra de diciembre y de febrero si es que tu clima se ajusta mejor a esas situaciones y acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto y aprietes la campanita de la suerte que te avisa de los nuevos videos que vayas subiendo y si querés apoyar económicamente al canal arriba del gorila va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas un video donde te muestro cuáles son los beneficios que podés tener si tomás una membresía mensual como apoyo al canal básicamente esa membresía te da el beneficio de que yo te pueda dar un asesoramiento más personalizado en un grupo privado que tengo en Discord así que bueno mira el video y fíjate capaz te entusiasmas y nos ayudamos mutuamente y eso es todo te mando un abrazo que disfrutes de la huerta nunca pierdas el entusiasmo y acordate el que no hace nada nunca se equivoca y seguir mirando videos de cosas de Harry no hace nada no hace nada